Ese es, ese es, ese es Porfirio Cadena, tírenle, vamos a matarlo Cayó, cayó, lo matamos, está muerto Porfirio Cadena Muido Porfirio Cadena, ya lo acaban de matar Ese es, ese es de tierra, no vaya a resucitar El resucitado, nadie quiere creer que está muerto y sepultado Porfirio Cadena El ojo de vidrio, el peligroso bandido de la Sierra del Guajuco Una nueva serie campirana del escritor norteño Don Rosendo Ocaña ¿A poco yo te ando preguntando? ¿Para dónde ganas tú todos los días y todas las noches? Yo soy yo, hombre, yo puedo ganar para donde me dé mi fregada Ana Y a usted le importa muy poco Pues yo también Usted no, usted no porque es vieja Y tiene la obligación de avisarme cuando quiera salir a alguna parte Y no se puede ir ahí nomás como burro si me cate ¿A dónde fuiste? ¡Te estoy preguntando! Ya te dije que fue un mandado, pues luego ¿A qué clase de mandado? ¿Y hasta dónde fuiste a ese mandado? Ahora te voy a dar razón de todo Sí, señora Ya le dije que cuando salga de este jacal Tiene la obligación de avisarme Y cuando yo le dé permiso Si es que me parece bien y me da la gana Entonces sale Si no, se queda aquí en su casa Y nomás yo tengo esa obligación Sí ¿Qué te he preguntado yo de esos hombres a los que les llevaste de cenar ante noche? ¿A dónde estaban escondidos? Y que, y que ahora en la mañana Venite es por la pala y el talache ¿Qué estás diciendo, vieja condenada? ¿Qué tienen que ver esos hombres con el talache y la pala? ¿Qué? Pues, ¿pa' qué llevaste esos fierros? ¿Pa' qué? ¿Pa' dónde los llevaste? ¿Pa' qué se usan una pala y un talache? Si no es para enterrar cadáveres Ah, entonces fuiste a investigar ese asunto, ¿verdad? Entonces fuiste a platicar por ahí que yo tenía esos hombres escondidos Que les llevé de cenar ante noche Y que ahora en la mañanita me llevé el talache y la pala para enterrarlos ¿Verdad que en eso andabas, vieja metiche? ¡Toma! ¿Por qué me pegas? ¿Querés que también vaya a decirle a doña Josefita que me pegates? Ah, porque fuiste con doña Josefa a chisnearle lo de esos hombres Pues, la verdad es que te mereces un premio Para andarte metiendo en lo que no te importa ¡Y tómalo! Pues, ahora te voy a decir la verdad Pa' que me pegues por algo, desgraciado Es verdad Fui con doña Josefita Y le dije lo de esos hombres que tuviste mogotados un día y una noche Y le dije, le dije lo de la balacera que de, qué sé yo Anoche ahí por las medianeras Y que muy de mañanita agarrates el talache y la pala Y te juites pa'l monte Con seguridad que enterra esos hombres Que los has de haber matado tú mismo ¡Cállate! Y ahorita mismo Agarro mis garras y me largo pa' mi casa Y si he sabido que venía a pasar hambre Al lado de un mantón desgraciado como tú Por Dios, santito Que no te sigo ni un paso siquiera Ahorita me voy pa' mi casa Pues que no queden puras echadas Agarra sus trapitos Nomás los que trujo, ¿eh? Porque acuérdense que venía esa ciguita Y me deja ahí los que yo le mercé Pa' dárselos a otra pelada Que me jalle por ahí Y que quiera venir a pasar hambre también Al lado de este pelado matón, ¿eh? Pues, pues que te aguante otra Ahorita mismo agarro mis cosas y me largo Pero antes voy a llegar con doña Josecita Y le digo ¿Dónde enterraste esos hombres que mataron a balazos? Con seguridad que tú y el muchachón ese de don Ricardo Al cabo que yo sé dónde mismo es Porque me llevé el perro Y yo ya le olfateo los cuerpos Por cierto que Pocita es un leño sobre la tierra Removida, pues, ¿qué? Oye, Rita Amo saliendo con la gente Yo te quiero Si no te quisiera No te hubiera traído a mi casa Pues, pues ahora te traes otra pelada de por ahí Quiero hablar buenamente contigo, Rita ¡Quítate! ¡No me agarres! ¿Y a poco te quito el oro, Sonza? Mira, Rita Hiciste mal con ir a chismearle a doña Josefa Porque ella puede correrme del rancho Y hasta puede denunciarme para que me metan en Chirona ¿Y quién es la que va a sufrir junto conmigo? Pues tú Porque eres mi vieja No estamos casados Y esa es otra cosa que tengo que echarte en cara Me dijiste Que por el camino En la primera ciudad que llegáramos Nos casábamos por el civil Y más luego por la iglesia Y parece que pasábamos de noche por las ciudades Porque no cumpliste su palabra Siempre habrá tiempo para eso, Rita Si crees Este domingo que viene Te pone las garritas buenas Y échale ese que te truje de Reynosa Y vamos con el juez civil para que nos case Sí Y me creyes tan tonta para no adivinar tus mentiras El domingo tan cerrado los juzgados civiles Donde casan Llegamos a la ciudad Vamos hasta el juzgado tan cerrado Tú abre la boca y dices Se me había olvidado Que cierran los domingos Y nos devolvemos con la misma canción de siempre Oye, Rita No me has entendido, hombre Yo voy el sábado a Morelos Y le aviso al juez civil Y le adelanto lo que quiera Pa' que el domingo nos esté aguardando a la hora que lleguenos Y este domingo Si nos casamos, viejita ¿Qué le dijiste a doña Josefa? Pues eso Que tú tenías esos hombres escondidos Que hubo una balacera por aquí cerquita Y que en la mañana Tú venites por el talache y la pala Y que ahí tienen que estar los pelados Esos enterrados Porque el perro Olfateó los cuerpos ¿Y le dijiste lo del perro? No Eso no se lo dije Nomás le dije lo del talache y la pala Lo único que quiero, Ángel Es que no te metas en dificultades Porque si te agarran los empleos Y te ponen preso Yo voy a hacer la molada No te preocupes, viejita Yo hablaré con doña Josefa Y le diré algo Que le quite de la cabeza cualquier mala idea que tenga Con lo que tú le dijites Ya más o menos sé lo que voy a decir Buenos días, señora Buenos días Y no soy señora Soy segurita, si me hace el favor Pues Un favor se le puede hacer a una mujer tan chula como usted Usted se mira muy jovencita Pero pues yo me puse a pensar y me dije Pues una mujer tan guapa No puede estar soltera todavía No, me dé caballo, que soy de la infantería Pues a mí más bien se me figura que es de la reserva Porque quién sabe si te he reservada para Miguel Hidalgo Ja, 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 ja No creya que estoy aquí nomás para que me venga a enamorar el primer desocupado que venga pidiendo una gorda No ando aquí por hambre, mi linda Quiero preguntarle por el señor Humberto, el hijo del amo Lo anduve buscando por ahí Pero pues no lo jayé Yo no soy de la casa Yo estoy aquí de besita Pero pásese hasta la cocina Y ahí está una señorita que se llama Zenaida A ella pregúntele usted lo que quiera Muchas gracias por su información. Y no tendré el gusto de saber cómo se llamaste. Me llamo Pilar. María del Pilar García, para servirle. Era bueno que de veras quisiera servirme, linda. Yo soy de por aquí de un rancho que queda cerquitas. Y aunque tengo una vieja allá arrimada, pues parece que andamos mal. Y que quiere devolverse para su casa. Porque pues no estamos casados. Y si ya se va. Y si usted se anima, pues... A darle que es mole de olla. Creí que ando buscando. Lárguese a la cocina para que le pregunte a Zenaida lo que quiera. Pero ya no me esté fregando a mí. Enojadas me gustan más. Porque estoy acostumbrado a conformarlas a puros besos, mi alma. Espere que le meto una trompada. Buenos días, Zenaida. ¿Qué? ¿Me conoce usted a mí? Pues, si semos vecinos. Yo soy Ángel Alemán. El encargado del rancho de las adjuntas. Ahí nomás, como Ken dice, al otro lado de la cerca. Ah. Y así, natando los dos tan cerquitas. Pues si algún día se siente muy solita, pues... ...nomás de tocarle la puerta a su... ...angelito. Tiene cara de demonio. Es que ando un poco desarreglado. Como luego dicen, no me ha visto usted bien peinado y con los otros trapitos. Mía, 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 este. De veras, Zenaidita. Yo ando buscando una vieja para formar un hogar. Una familia. Pero una vieja chula como usted. Para comérmela puros besos. Mire, Ángel Alemán. No crea que no lo conozco. Usted es un alborotado bueno pa' nada. Usted tiene en su casa una mujer que se llama Rita. Y no sería malo que a ella se la fuera a comer a besos. Y que no me esté fregando a mí. Porque agarro el palote de las gordas de harina... ...y le rompo esa cabeza de piloncillo. No se enoje, Zenaidita. Sepa su merced. Que me gustan grandotas. Y aunque me peguen... ¿Qué quiere? ¡Lárguese de aquí! Chula. Vengo preguntando por el señor Humberto. El hijo mayor del amo. Lo anduve buscando por ahí, pero no pude verlo. Ahorita le pregunté a otra chamacona que está por ahí en el patio. Y me dijo que le preguntara a usted. Y que se llamaba Zenaida. Ah, ¿Pilar? La misma. Oiga. Me acuerdo de la canción aquella que dice Encina. O más bien que va Encina. Zenaida ingrata, yo estoy rendido desde el momento en que te conocí. ¡Miren, pelado cremposo! ¿Por qué no va y le canta esa canción en la oreja a su abuela? No se enoje, Zenaidita. No se enoje. Y tenga la bondad de decirme si podría hablar con el señor Humberto. Y si no le sirve de molestia a su chula persona, pues dígale que quiero hablar con él. Déjeme ver si está en la casa. Pero conste que lo hago porque para eso estoy aquí. Y no para hacerle un favor a un mondado que no lo merece. ¿A poco es mala? Ahorita vengo. Cuidado con las manos. No se le vaya a pegar alguna de las cosas que hay aquí en la cocina. Pues no será mala. Pero está re buena la condenada. Adelante. Espérense el señor amo. Pero como andan buscando al señor Humberto, pues... Vine a ver si estaba aquí con su merced. ¿Quién lo anda buscando? Pues ese pelado mal encachado que es el encargado del rancho de Doña Josefa. Y ustedes le dicen Doña Josefita. Ángel Alemán. Sí, señor. Cierra la puerta y acércate, Zenaida. Sí, señor. Dígame su merced. No me vaya a regañar. Yo no quería molestarlo, pero... Dile, Ángel Alemán, que aquí está Humberto. Tráelo hasta aquí. Pero no le digas que aquí estoy yo. Dile que lo vas a llevar a donde está Humberto y lo traes aquí. ¿Me entiendes? Sí, señor. Ahorita se lo traigo. Pásele. Ahí está adentro. Gracias, Zenaidita. Espérense usted, don Ricardo. Esa muchacha Zenaida me engañó. Dijo que aquí estaba su hijo Humberto. Con su permiso. No te vayas, Ángel. Acércate. Fui yo quien le dije a Zenaida que te dijera que aquí estaba Humberto. Y también le dije que no te dijera que yo estaba aquí. ¿Qué buscas en esta casa? ¿Para qué quieres, Humberto? Este, po... Pues es un asunto de unos animales que andan metiéndose en las labores de nosotros. Pero como usted está enfermo, pues buscaba a Humberto, que es su hijo mayor. Si tienes alguna queja en ese sentido, no es necesario que hables con Humberto. Pregunta por Pedro Rodríguez, un nuevo empleado de mi casa, y con él trata el asunto. ¿Con ese? ¿Ese qué? No. Pues es que... Es que yo no conozco a ese amigo. De Humberto, pues... Pues lo conozco desde Chicalío. Ahora, si ese amigo Pedro Rodríguez, que usted dice, se pone pesado, pues... Pues vamos a tener una dificultad. ¿Y desde cuándo tratas de evitar tú las dificultades, Ángel Alemán? ¿Crees que he olvidado lo que hiciste conmigo, andando desarmado? Pues... Pues... No tienes por qué buscar a Humberto. No quiero que tengas nada que ver con mis hijos. Vete de esta casa, donde puedes envenenar hasta el aire que respiramos. Vete de aquí. Está bueno, señor. Pues... Pues... Usted quiso que viniera. Y ahora quiero que te vayas. Sí, señor. Con la venia. ¿Qué busca usted en esta casa, Ángel? Pues, ¿qué te dije que ando buscando, muchachito? ¿Crees que no escuché lo que le dijo papá? Estaba huyendo junto a la puerta. Le dijo que no se olvidaba lo que usted hizo con él. No obstante, estar desarmado. Oye, muchacho... Lo que quiere decir que usted fue el que lo hirió allá en las colindancias. Estás equivocado, muchachito. Estoy seguro de lo que oí, de lo que le estoy diciendo a usted. Y aunque me vea como a un muchacho... Cuídese. Porque cualquier día puedo desquitarme de lo que le hizo a mi padre. No sabes lo que dices, muchacho. ¡Ya lo verá! ¡Matón! ¿Por qué me jugó esa mala pasada, chula? ¿Por qué me dijo que ahí en ese cuarto estaba Humberto? Y el que me estaba guardando fue el viejo don Ricardo. Yo no tengo que darle a usted ningunas explicaciones, pelado. Yo seré provee, pero soy honra. Mientras que usted es un pelado mala vejiga. ¿Quién sabe qué enredo se traiga con el provee Humberto? Defiéndese a Humberto, ¿verdad? Te gusta, ya lo creo. Pero no se casará contigo. Porque él es el hijo mayor del viejo. Es su heredero. Éjele. Y no se va a casar con una criada como tú. Y si lo quieres, tendrás que caer con él. Pero sin casamiento, chula. Tú lo sabes, baboso. Óigame. Que te lo sepas, desgraciado. Humberto no es el heredero del amo. Humberto no es... ni hijo del amo. ¿Qué dices? ¿Por qué vienes a buscarme a la casa, hombre? Pues no lo hallo a usted por ningún lado, Humberto. Y tengo que hablarle. Lo vine a buscar por la cocina. La criadeza, Golona, me dijo que la siguiera. Que me iba a llevar donde estaba usted. Y fui a dar al cuarto de su apá. Pues yo, ¿qué culpa tengo? Pues esas son las consecuencias por andarme buscando donde no bebes. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué quieres hablar conmigo con tanta urgencia? ¿No te dije que dejaríamos de vernos por una semana? Sí, señor. Pero necesitamos cuanto antes acabar con ese pelado. Pedro Rodríguez. Rita, mi vieja. Juey, le digo a doña Josefa... ...que yo tenía escondidos unos hombres... ...y que luego se dio una balacera en la noche... ...y que en la mañanita... ...fui por el talache y la pala porque... ...creí que yo iba a enterrarlos... ...porque los había matado. Sí. ¿Y por qué permitiste eso, tonto? ¿Y qué quiere, caga, hombre? ¿Cómo voy a andar yo detrás de mi vieja cuidándolo... ...y al mismo tiempo mirando mi trabajo... ...y hasta enterrando de juntos? Y ahora, si doña Josefa se lo cuenta a su apá... ...o lo sabe Pedro Rodríguez... ...nos pueden mandar a Chinona... ...sobre todo a mí... ...que soy el más fregado... ...vamos a darle en toda la torre a ese matón. Como si fuera tan fácil. Mire, ahorita anda por ahí entre el monte... ...por el rumbo de los potreros... ...yo le salgo... ...y le armo camorra... ...pero cuando yo te he agarrao con él... ...entonces... ...alto, amigo... ...alto. ¿Qué tienes tú? ¿Para mí sacas esa pistola, mugroso? ¡Abájese del caballo! ¡Abájese del caballo para que vele conmigo como los hombres! ¡Abájese! ¡Cierta nombre! ¡Oran! ¡Ándele! ¡No se rasen! ¡Ya lo fregamos! ¡Ya lo fregamos! ¡Vámonos de aquí! ¡Buenas tardes, doña Josefita! Dios la tenga usted con salud... ...en reunión de toda su familia. Me dijo Samuelito que usted quería hablar conmigo. Sí, Ángel. Te dije... ...desde aquello que hiciste con Ricardo... ...cuando lo heriste... ...y que por poco lo matas... ...que si volvía a santar de pendenciero... ...te despedía. Doña Josefita... ...pero por si yo estaba en Santa Paz. ¿En Santa Paz matando y sepultando gente? ¿Crees que no sé lo que pasó con esos hombres que trajiste de otras tierras... ...y que fueron muertos y sepultados por ti? Dios santo... Ya no puedo tolerarte más, Ángel. Queda despedido. Te doy 24 horas para que desocupes la casa y salgas de mis tierras. Oiga, doña Josefa... ...¿qué le parece si le digo Humberto... ...el hijo mayor de don Ricardo... ...que no es hijo de él? ¿Qué dices? ¿Cómo lo sabes? Tanto la Hacienda del Grillo... ...como el Rancho de las Adjuntas... ...estaban en jurisdicción de Montemorelo... ...del Estado de Nuevo León. Al día siguiente... ...Pedro... ...fue a esta ciudad... ...para que un médico le viera la herida que recibiera... ...cuando fue atacado por Ángel Alemán... ...cerca de los potreros. Y cuando salía del consultorio del facultativo... ...en la calle... ...estaba Alejandro Ruiz... ...que había viajado a ese lugar... ...en plan de negocios. Si Porfirio no estuviera muerto... ...yo diría que ese hombre era él. ¡Cayó! ¡Cayó! ¡Lo matamos! ¡Está muerto Porfirio Cadena! ¡Murió Porfirio Cadena! ¡Ya lo acaban de enterrar! ¡Echenle y echenle tierra! ¡No vaya a resucitar! ¡El resucitado! ¡Nadie quiere creer que está muerto y sepultado Porfirio Cadena! ¡El Ojo de Vidrio! ¡El peligroso bandido de la Sierra del Guajuco! ¡Una nueva serie campirana del escritor norteño Don Rosendo Ocañas! ¡Muchas gracias por su atención!